Cutralcó corre esta mañana en Cutralcó, esta mañana gélida, realmente muy fría en la ciudad. Los atletas que vienen ya en el retorno hacia el punto de largada, que ahora se transforma en llegado obviamente. Cutralcó corre en la mañana de sábado. Esta prueba se hizo aquí en el barrio Libertador General San Martín, desde el predio de Magri Bañez. Buena participación, buena cantidad de atletas que se prendieron en la propuesta. La mañana realmente muy fría, gélida aquí en la ciudad. Pero los amantes del running no les escapan a estas cosas, al contrario, no las afrontan. Así que participaron en esta nueva edición. Ya se hizo en los barrios, en otros barrios de la ciudad. Ahora fue el turno del barrio Libertador General San Martín. El esfuerzo para cumplir con el trazado, con la carrera. Buena cantidad de atletas, decíamos. El running. Un deporte que va ocupando espacios, la gente le va dedicando tiempo, gana adeptos y se practica. Realmente muy fría, gélida la mañana. Pero aquellos que les gusta, no les escapan.